¿Qué onda, gremilianos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser, y ya saben, el macho alfa gamer. Yo creo que nunca me voy a enfadar de hacer ese intro, amigos, me encanta hacer esas pendejadas. En veces, creo, ¿no? Todos los youtubers o todas las personas que hacen contenido en un canal, en sus canalos, en su propio canal, en veces están como que, ¡ay, no! ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a decir? O, no estoy muy de buenas. Entonces, cuando hago eso, se me sube todo el ánimo y me sale mejor el video de lo planeado. Ok, entonces en esta ocasión, voy a regalar, voy a jalar. Bowser, no seas pinche codo, regalanos algo pinche gordito. Mad ex puto. En esta ocasión, voy a abrir un regalito que me mandó un seguidor, muy guapo, muy suculento, por cierto. Muy importante en mi vida. Estoy hablando de Meliatix Bowser, amigos, ¿verdad? Un miembro de mi clan, B-Mark. Ya saben que B-Mark quiere decir Bowser's Machos Alpha Gamers. El clan más suculento en Xbox One. Entonces, voy a abrir este. También, compré dos Blu-rays muy importantes en México. Cuando fui a México, la semana pasada, en Mix Up, ¿verdad? En la Plaza de Río. Y, aparte, también voy a hacer el unboxing de la taza de café de Cuphead. Por eso aquí tengo una gorra muy suculenta, demasiada cochina. Y este, a mí sí, es que va a ser un video muy importante y muy bonito el día de hoy, porque no va a haber videos hasta lunes. Es que se van a tener que conformar a ver este video como unas 20 veces toda esta semana. Bueno, aquí está. Estos son los Doritos que venden en México, ¿verdad? Oficiales de Gamer. Digo, Doritos Gamer, Xbox Game Pass y toda la onda. Entonces, vamos a ver, a ver qué onda. ¡Uh! ¡Hola! Era, ahí dice Xbox One, Gamer. Bueno, la moría, habían visto estos Doritos. Voy a probarlo, a ver qué tan ricos están. Yo les digo si valen la pena. Tiene un colorcito así como medio rojito. ¡Ay, güey! ¡Mmm! Son muy buenos, ¿eh? ¡Mmm! Son tan buenos que voy a parar el video y tragármelos ahorita. Botaneármelos muy a gusto. ¡Mmm! Muy enchilositas. ¡Mmm! No, la verdad están enchilosas, pero están bien buenas. No puedo parar, amigos. No puedes parar. ¡Mmm! Por cierto que adentro viene este código. ¡Ay, la verga! Es que me lo metí a la boca. Y aquí viene el código que lo tienes que poner en la página. Y te puedes ganar un Xbox One. X y no sé qué más chingados. Bueno, amigos. Ahora vamos a continuar con los Blu-rays que compré. Esta es la tienda llamada Mix Up. Ahí no hay en la Plaza Río, en Tijuana. En ciertas partes de México también hay esta tienda. De las mejores que venden CD, Blu-rays, DVDs, videojuegos y toda esa onda. Pero su fuerte más bien es como Blu-rays y música. Y en la primera película que voy a mostrar es una que se llama Venganza del Más Allá. O en inglés se llama Revenge. Bueno, sale Matilda Lutz y me costó 237 pesos. ¿Qué más sale en esta piche película? Ni los conozco, Bowser. No nos importa. Ah, que se vaya el mundongo este vato. Oh, shit. No está mi navaja. Bueno, aquí está mi navaja de Kunai. What the hell? Vamos a abrirla. Vamos a abrirla aquí. Todo eso es lo que ocupa. Esta película salió hace poco también en Estados Unidos. Pero la portada diferente. Mira qué hojasos, cabrón. Wow. Qué labios. Muy guapa esta muchacha, eh. No sé de qué se trata. No sé qué onda. Pura vieja cochina, pero cochina, cabrón. ¿Verdad? Ahí vemos una vieja sucia, otra, otra. Y dos imbófidos. Quién sabe qué lo hacen. Entonces ahí dice. Tres empresarios se reúnen en el desierto para su cacería anual. ¿Sabes qué? Yo estoy bien pendejo para leer en español. Entonces mejor ahí lo ven ustedes. Le ponen pausa y ya ven. Todo está en inglés. Subtítulos en español. Doblaje en español 5.1 también hecho en México. Y ahí está el disco a través de esta guapetona. Pero no se le ven los labios suculentos y jugosos que tienen. Entonces dicen que está muy buena esta película. Y por último, una película demasiadamente importante. Muy, muy importante. Llamada Voraz. O en inglés se llama Raw. ¿Verdad? Esta película no salió en Estados Unidos en Blu-ray. Solamente salió en DVD. ¿Verdad? Entonces se lo mostré a un amigo mío que coaliciona muchas películas de terror. En Instagram pone sus fotos. Voy a poner el link de su Instagram. Está chingonsísimo. Envidiable. Muy bonito su Instagram y todas las películas que sube de terror y todo eso. Y de mucha variedad. Y les mostré este Blu-ray. Y me dijo. No manches, yo lo quiero. No necesito mi vida. Pero no más tiene el puro DVD porque le vi en Estados Unidos. Entonces me costó 200 pesos. Originalmente 332. Esta película ya la vi yo. Está en Netflix. Búsquenla. Voraz. Está en Netflix. Es francesa y causó mucha polémica. Y tiene muchos premios. Mira. Ganadora Canes y toda esa onda. Esta película está muy buena. Es de una chica caníbal. Que viene de una familia caníbal. Justine, una joven de 16 años. Proviene de una familia donde todos son vegetarianos. Porque tienen prohibido comer carne. Porque le va a salir lo que viene siendo como lo caníbal. Entonces esta película está en francés. Y subtítulos en español. ¿Verdad? Está muy buena esta pinche película. Y como les digo. Merece estar en la colección de terror. De todos los que son fans de terror, amigos. Entonces. Por último. Hoy vamos a hacer el unboxing. De la tacita. De. Ah. What the fuck. Me corté, cabrón. Mira. Holy shit, nigga. Ay, no. ¿Por qué nos enfoca esta pendejada? Ahí está. No mames. ¿Qué es? No. No. Y bueno, amigos. Por último. Tenemos la taza de café. De Cuphead. ¿Verdad? Que es un videojuego que. Es exclusivo de Xbox One. Y también sale en PC. Si tienes. ¿Verdad? La aplicación de Xbox. Y todo ese pedo. Y viene con un. Un popotito. Ya saben que este videojuego. Es uno de los juegos. Más difíciles. Que existen. ¿Verdad? Muy, muy difícil. De hecho. La mayoría de mis amigos. No lo pasaron. Porque está. Muy, muy difícil. Pero muy entretenido. Y por cierto. Que el DLC. Ya va a salir. Pronto. Y. Tiene un costo de 15 dólares. ¿Verdad? Que son como unos. Doscientos. Y algo pesos. Ahorita. La matemática. La pongo aquí. ¿Cuánto es el precio? Original. En pesos. Probablemente en México. Lo van a vender. Más costoso. Si es que llega a México. Ok. Dice que nomás lo puede lavar. Y no lo puede meter al microondas. ¿Verdad? Nomás lo puede lavar. Ahí en el lavamanos. O en el 5. Quieran decirle. Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué onda. Y. Ahorita le digo. Está un poco pesado el cabrón. Vamos a poner esto aquí al ladito. Muy bonito. Demasiado. Cochino. Parece un pinche. Caramelo de navidad. Esta chingadera. Y aquí está. Vamos a ver. El Cuphead. Aquí está. Mira. Oficial. Otra vez te está advirtiendo. Que nomás lo tienes que lavar. No tienes que meter a microondas. A lo mejor yo creo que se descolorea. Se le cae el color. O no sé qué chingados. Escriban en los comentarios por qué. Dice. Do not microwave. O sea. No lo metas en microondas. 2018. Cuphead. ¿Verdad? Ahí está. Muy sencillo. Y aquí. Está el popote. ¿Verdad? Este es el popotito. Que originalmente el personaje tiene. Y aquí se mete. Así. ¿Verdad? Ahí está. Deja abajo más la cámara. Bueno. Más bien. Deja subirla. Así es como se va a ver. Así es como se ve. O si no. Va de este lado. Como en la foto. Y ya. Está un poquito pesadito. No sé qué digo. No manches. Qué pesado está. Pero. Está muy bonito. Muy bien hecho amigos. Muy buena compra. Miren. Entonces estoy muy feliz con esta adquisición amigos. Porque ya viene el invierno. Y es cuando más bonito. Se lo pasa a uno en las cubijitas. Enfermito. Tomando café o chocolate caliente. Que se lo puedo poner aquí también. O si no. Un champurrado. Unos pedotes. Pero pedotes. Nos vienen amigos. Muy fofos. Van a llegar muchos pedos. Para todos ustedes. Cuando comen tamalitos. Y que coman pozolitos. Pozolitos. Esas chingaderas. Ok amigos. Entonces fue todo. Por los famosísimos. Unboxing. Bueno camarada. Ya saben que me pueden seguir. En todas las redes sociales. Como Facebook. Instagram. Twitter. Twitch. Xbox One. Y Mixer. Me pueden encontrar. En todas las redes sociales. Como. Majestad. Bowser. Así de fácil amigos. Entonces. Estén atentos. De. De. Lo que viene siendo. Instagram. Y Facebook. Es donde subo. Más contenido. Verdad. Más que ni aquí. Más fotos. Cositas. Opiniones. Vídeos directos en vivo. Y toda esa onda. Muy guapo estoy yo. Muy guapo. Cosa que nomás los guapos saben hacer. Entonces amigos. Gracias por el apoyo. Comenten. Y aparte. Compartan con mis amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Que pendejo me había ido. Cabrón. Jeje.